hola gente de youtube accionado para academy music con bueno yo voy a entrar porque es una sorpresa al juego yo lo voy a parar y voy a entrar así que es una sorpresa es de la tercera parte así que se van a sorprender bueno ustedes ya saben cuál es bueno no sé porque les voy a bueno les tengo el nombre que ustedes ya saben ya en el título como siempre pero por si acaso si escucho una cosa porque mi mamá está conversando por audio esas cosas así que no las pesquen ya y muchos me dicen que por qué no hago vídeos pues porque estoy muy ocupado y me quedo haciendo como las tareas como hasta la 8 de la noche de las 9 ya me acuesto así que sin tecnología sin nada así que por eso sí que parece que todo su día más mal pero está difícil pero ahora ya no tengo ya ya ni tareas ni nada y solamente cada las cinco empresas en mis cosas pero pero no importa así que que tengo que hacer mi mochila y mi cama así que sí que no importa muy bien os voy a hablar esperame yo ya los voy a parar y para este y bueno aquí estamos así que tiene este loco a verdad que ganamos antes sí que si os acordar es porque no hubieron la vida anterior creo que nunca lo subí pero no importa vamos a seguir con la batalla de Alexander así que muy bien vamos a aplicar esto aplicar, está aplicando 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 muy bien bueno y no hay nada más de esto ahora es lo que uno que tengo un montón está muy bien necesiten pero yo tengo más pues es mejor es mejor también es mejor mira cuántos tengo Dios mío quiero llegar a los mil quiero llegar a los mil mi meta es llegar a los mil pero no en este video solamente así que muy bien está muy muy bien así que voy a pelear este tiene como 500 y yo como 800 así que uy mire cuánto le gané muy bien muy bien así que yo lo tengo sin volumen pues para que escuche más porque en el de minecraft creo que lo borré después porque no se escuchaba nada amigo así que así que perdóname y igual puede ser del asunto en la pantalla de roblox eso igual lo siento lo siento pero es que alguna hay por si acaso si escucho así como de ladrinas porque mi perrito así que no las pesquen ya y muy bien toma la gané hay igual por si acaso si no han visto el otro canal mío que es de Resident Evil 4 es es todo sobre Resident Evil 4 que pues que y es eso pues pero en teléfono no es en play ni nada eso así que está muy bien para mí uy estoy sudando porque aquí hace un calor dios mío que no pienses como el calor así que vamos a abrir dos cajas dos cajas porque porque pues pues porque porque necesito llegar a la meta de mil si ya 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 necesito en serio llegar a la meta de mil ya esperame es que es mi perrita ya muy bien y arreglé ya el asunto de mi perrita así que estoy encerrado pues porque pues porque para que no se escuche tanto el coso de lo esto así como que como que conversa mis mamás así como que conversa mi tata mi mamá así que ustedes ya saben igual les aviso que el otro canal que yo tengo bueno que es casi nuevo que ya no subo ya más videos pues porque a mi bueno es porque bueno porque se llama Raúl Iván algo así y luego sale el tiro y es así como un coso así como ese amarillito y ahí les va a salir así todo lo que mi identidad todo como descargar Resident Evil 4 todo eso así que espero que les haya gustado el video si les gustó denle like de lo todo así que si no se han suscrito todavía no se han suscrito así que una meta de 20 likes todavía pido 20 likes porque quiero llegar a la meta de 20 likes así que adiós